En el principio de la tierra Sobre las aguas tu espíritu estaba Los ríos, los montes, todo tu creaste Las aves, las plantas y los animales Con tu voz creaste el universo Cielo, el sol, la luna y el mar Con tu voz fundaste las estrellas Eras Dios de la creación Creaste al hombre con tus manos Sopla ese aliento en su nariz Le dice la vida y que gobernará Las aves, las plantas y los animales Con tu voz creaste el universo Cielo, el sol, la luna y el mar Con tu voz fundaste las estrellas Eres Dios de la creación Con tu voz creaste el universo Cielo, el sol, la luna y el mar Con tu voz fundaste las estrellas Eres Dios de la creación La 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 ¡Suscríbete al canal! 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 por la cual no te dejó traer tus botas si es que a veces no entiendo exactamente miren amiguitos exactamente así nos pasa en el caminar con dios no entendemos muchas cosas y no entendemos los problemas no entendemos las enfermedades las crisis no las entendemos pero dios tiene algo para que nosotros lo entendamos exacto mire dios tiene razones y propósitos sí y mire abran no entendía porque dios le pedía mire le pedía que entregar a isaac su hijo en sacrificio pero saben que hizo abran mire él obedeció y esa obediencia de abran le ayudó para que hoy lo llamemos nosotros el padre de la fe entonces me conviene obedecer claro que nos conviene obedecer niños nos conviene obedecer así como ian y ana isa les conviene obedecer a sus papis a nosotros también nos conviene obedecer a nuestros papás pero saben una cosa lo más maravilloso que tenemos que obedecer a dios sí así que en la obediencia él hará las cosas y nos hará cada día mejores así es verdad si le entendieron ya entendieron porque hay que obedecer ya sí porque hay que obedecer a ana isa sí bueno vamos a ponernos sobre nuestros pies y vamos a orar vamos a pedirle al señor que obedezcamos su palabra y obedezcamos a nuestros padres sale para que siempre él nos lleve por el buen camino oremos vamos a orar padre bendito en esta hora te damos gracias porque hoy aprendimos algo que la obediencia siempre nos lleva a lugares en donde tú quieres que vayamos la obediencia a nuestros padres la obediencia a ti y hoy nosotros nos comprometemos junto con ian y ana isa y nos nuestros amiguitos que nos están viendo nos comprometemos a obedecerte a ti primeramente y obedecer a nuestros papás gracias padre celestial te lo pedimos esto en el dulce nombre de tu hijo cristo jesús amén nos vemos nos vemos el próximo sábado despídense ana isa nos vemos hoy ana isa vas a obedecer a tus papás ella vas a obedecer a tus papás por supuesto y adiós también verdad vamos a obedecer en su palabra y en todo lo que nos diga hasta luego amiguitos nos vemos el próximo sábado dios los bendiga despierto en la mañana no sé qué aventura me espera cuando salgo por la puerta hoy la vida es un regalo de dios tomado de tu mano nada me da temor venga lo que venga listo estoy tú eres mi canción amor tan perfecto poder tan inmenso tus ojos siempre atentos en mí tu dios es mi padre único inigualable siempre siempre tú conmigo estás siento tu amor en mí tu luz me guiarás el fin de todo mal me librarás en mi casa en el parque en la escuela o en la calle no existe lugar donde en mis compañías quiero que todos conozcan de tu amor cuando llega la noche todos se van a la cama quiero en mis sueños escuchar que tú me amas cada día dar de adoración amor tan perfecto poder tan inmenso tus ojos siempre atentos en mí tú dios eres mi padre único inigualable siempre siempre tú conmigo estás siento tu amor en mí tu luz me guiarás el fin de todo mal me librarás amor tan perfecto poder tan inmenso tus ojos siempre atentos en mí amor tan perfecto poder tan inmenso tus ojos siempre atentos en mí siempre 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 tú conmigo estás siento tu amor en mí tu luz me guiarás el fin de todo mal me librarás amor tan perfecto poder tan en mí 10 horas me guiaro tan perfecto poder tan inmenso tus ojos sí más que nunca. ¡Hola, amiguitos y amiguitas de Villa Club! ¡Villa Club, tercera temporada, Proyecto Evangelio! Proyecto Evangelio, familias conectadas con la palabra. Así mero es. Y amiga, ya tenemos el reto familiar de esta semana. ¡Dinos, Niki, cuál es! Ay, sí, mira, vamos a llamar a una personita que sabemos que está pasando por alguna enfermedad o que tiene algún problema. Y de seguro conoces a alguien que esté pasando por una crisis, ¿verdad? Ay, sí. Entonces, los vamos a llamar y les vamos a decir que Dios está con ellos y los está acompañando en ese proceso. Ah, pero que también Dios los está haciendo una mejor persona. Así es. Y que las crisis hagan que nuestra fe aumente para que nuestra vida siga adelante, ¿verdad? Así es, y amiguitos, estén dispuestos a compartir lo que ustedes están aprendiendo en la semana. Sí, amiguitos, ayudemos a otros. ¡Nos vemos! ¡Hasta el próximo episodio! ¡Adiós! ¡Adiós!